FEDAL FESNO OLIVE Streaming con la puti, fue al galeno estetoscopio ¿Qué se despecha? Tanto tiempo Y hace como un mes que no traes contras Claro, muchísimo Bien, acá Y se complicó Para que todavía... ¿Qué tengo puesto? A ver Bueno, vamos a unos barcos para acá, nata Cero Cero, ¿puedes creer vos? Vos sabés que no sé, me parece que fue un paseo de batalla Pero le quedan unos días me parece Igual ya no lo actualizan más al juego este Claro, no va a funcionar, todo perfecto, pero ya está todo puesto en el 3 Y no lo pienso comprar hasta que no me bajen la palanca No, no solo el preso, sino que no tiene sentido el mismo juego No, es el sistema que ya está como pre-instalado al juego O sea, es un gancho Un gancho para que lo jugué, qué sé yo ¿Qué es esto? Sentex Bifle de asalto One Mountain Ok Vamos Vamos a unos barcos para calentar la trompa Sentex Que **** muñeca ¿Después que fuimos a votar entonces? ¿O fue antes? Después Pero no, pero no de las PASO, sino de la votación ¿Esa ropita? ¿Todo igual ya la fecha? El labor, la familia, todo ¿Entobiótico? ¿Tiene 86 de oreja? ¿No? No, no me sentió Entra hospitalaria No, pero no tenés internet tu viejo, ¿no? No tenés internet tu viejo Tiene... Ah Sí, sí, va a ser peor Peor el remedio que el enfermedad Sí, todo es motivo para que se pille Aparte, la gente mayor tiene la... No es la defensa baja No se recupera como una persona normal Es más sensible a los ataques, a las enfermedades Por ejemplo, te sale un moretón, un machucón Y capaz que vos lo tenés 3, 4 veces Te va a una persona capaz que lo tiene 40, digamos Porque tarda todo en mejorar Porque el metabolismo va a estar más lento Porque es como el procesador de ellos Si empiezan a enlentecer Entonces todo sucede más lento Incluso cuando te tenés que sanar Entonces hay un problema eso Si, yo, vos sabés que me conocés Que yo he hecho los huevos por la guasa Acá no Pau, lo Escopión de sangre El barbejo lo tendrían que haber agarrado como un objeto de moda Claro Mira, en que momento vio, no lo feo Mira este al chaval No te quiero ir Ahí está Se acentó No te quiero ir No te quiero ir no sé ni eso no están afuera matando lo que ah para una garganta todo el tiempo No hay nada 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 ¡Suscríbete! ¡El trofe de mierda! ¡Ah! ¡Está mal! ¡No hay oro! ¡Muchas, todas, todas! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Muchas, todos! ¡Buenos a trabajar! ¡Muchas, todos! ¡Muchas, todos! ¡Muchas, todos! ¡Los dos lados! ¡Muchas, todos! ¡Gracias! ¡Me mató! Ah, tengo que estar cambiando el trozo ¡Qué es lo que pasa! ¡Vamos a la época, sigue coming! ¡Vamos a la época, sigue coming! ¡Vamos a la época! ¡Vamos a la época! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡P ska! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pare que me matan! ¡Tres desaparecidos! ¡Están matando uno! ¡Pare que me matan! ¡Qué mierda! ¡No puedo hacer nada! ¡Qué mierda! ¡Pare de tirar a peña! ¡Qué mierda! Y si lo único que elaboramos fue nosotros ¡Qué mierda! ¡Pasamos de las siete pocas! ¡A tres cuartos! ¡Allá de tres cuartos! ¡Cinco octavos! Bueno, esto quedó Me queda... ¡Montá! 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 No va a seguir funcionando automáticamente Pero me pasé batalla y todo eso Me pasé no, chau O sea que vos querés comprarlo No, no, no Los mapas son los que Todo lo que están van a seguir funcionando Todo lo que están dando Pero los eventos, todo eso No sé si para navidad irán a meter algo O si lo van a hacer en los dos juegos No, la verdad no está Bueno, acepté que afuera O sea que No, la verdad no está ¿Qué? Kill confirm Renate Destroy the enemy and collect their deaths Ah, andas son chabeta We have the lead Hey, we're firing fire on that Renate, what's up? Papá Ah, my God Ah, meine God Confirmed. Enemy K.I.A. ¡Holy sentence! ¡Faz, faz! ¡Genedo! 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 ¡Faz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Evolue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, voy a ir a tirar el voto al choto este, para que no ganes los piranchos. No lo quiero, pero nada, fracasaron todos los planes. ¡Suscríbete al canal! No, yo no quiero, o sea, no quiero a ningún peroncho. Voy a botar estos que son unos de enfermo mental, que están de la nuca. Pero de última, estos chotos se pueden llegar a complementar con los otros del PRO. Por lo menos que vayan a... No, que los del PRO le den una mano fiscalizando esto, si no se lo van a comer vivo. Le van a robar así, le van a decir, no, acá ganó esta escuela completa. Y donde podemos ver, en ningún lado, ya está, ya ganó. Listo, a la mierda, a llorar Calvario. El ¿Qué es esto? Ahí está el churro Ahí lo que viene acá ¿Qué? Oh, me cayó todo, una ciudad arriba, me cayó. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Qué pedo! ¡Ah, boludo! ¡Qué mierda! Estoy haciendo. Detecto los botones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuenta! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Me mató esta mierda! ¡Ah! 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 ¿Te la puse en la cabeza? No puedo creer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la deja atrás! ¡No! ¡Me la deja atrás! ¡No! ¡Me la deja atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me la busyaaaa! Estaba tirado en la esquina ahí. ¡Uh! no no, que mal no buena otra con un RPG no te lo veo No va a darme una peja, güedón Eh, boludos, que viene a dejar la chapa Boludos, todo arde, güedón ¿Quién me mata con el fuego? ¿Qué controla? Ay, boludo Ah, hay una torreta, eh, yo voy corriendo como un mono, bueno ¿Quién me mata con el fuego? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tan loco como lo morto, vos! ¡Venla, Tom! ¡Uy, me loco eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no llegué a DT, no, vos! ¡Llevá como 700 chapas, vos! No, vamos a jugar unas partidas que no sea esto Bueno, hace que no vuelo loco A la mierda A la mierda, el Daily Challenge Vamos a Quick Play Oh yeah Me sé claro, ¿para qué hacen las misiones y esos topes de nivel? Sí, la verdad Y ya está No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa si no hay uno? ¿Qué pasa si no hay uno? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a negro, por verona justo le dejé un me competió boludo pensé que había muerto está entre los cajones de la salida no te la esperaba rama oh 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 Me van a hacer mierda, estoy tirado de panza Están todos acá afuera en el kiosco Hay donde embarqué, ya hay tres más Viene el Mercedes No me veo ni entero Está tirado de panza, operando el... El dron El dron El dron El dron Ahí está Siguiente 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 En la escalera del cartel Yo dejé una mina en la puerta de atrás de los Omicron Ahí se la comió Sí Siguiente Siguiente ¡Coltax! ¡Cuataión! ¡Suscríbete! Siguiente ¡El alanamiento! ¡Se inciente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noooo! Mira dónde está Están están ponidos para el micro en el centro ¿Ah? Y al lado del micro Y se cayó al lado del micro Y se le va a quedar muérdese Ve... le está escondido boludo no es que... hum... ¡Suscríbete! hay uno acá en la casilla nuevamente se ha tirado panza acá están dos dentro del lugar uno dos en los micro se me acabo el más bajo o sea me acabo el más bajo ... 10 segundos remaining Last bag Victory secure, good fight Oh man, we're on 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 Ah, y hay otra No, no me dejo apuntar Hay dos en la oficina, uno lo bajé Oh man, we're on 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 the left Oh man, we're on the right Oh man, we're on the left a la piscina salvo esta mierda en la torreta hay una torreta en el ahí cayó el gordo de la escalera me pusieron la torreta en la oficina me cagaron la vida está usando la tabla que le dije debo jajajaja en inversión jajajaja cerraja jajaja 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 jaja jajaja 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 viva la prueba Oh no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te cayó la partida? ¿Me saco? ¿La han cortado? ¿La han cortado? ¿Ves? Capaz que una baja de tensión te da como la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Más reempresada esto! Ah, ¿verdad? ¿Oficina? ¿O por mirar? ¿O por mirar? ¿O por mirar? ¿O por mirar? ¡A la cocina! ¡A la cocina! Un avión por la ventana Hostel UAV en el área ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me escucharon en la oficina Perdiar la procesión ¡Suscríbete! 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 ¡Opa! ¡Necesito un médico! ¡No! 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 arriba el baño ¡Cobre hermoso vos! hay otro más arriba mira este lugar un pecho mira, entre medio de la... acá, acá a la izquierda, mira acá entre medio de la pared, agachate y apunta yo dije una mira acá en la otra escalera, ¿sí vos? yo dije una mina acá S atmético ¡Ja, ja, ja! Que culeada, bolu! ¡Mirá de dónde la tiró! ¡A las tres, bolu! Oh, al volar! Que pedazo de culeada, bolu! ¡Suscríbete al canal! 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 Mátalo a todos Mátalo a todos y listo ¿Qué problema es ese? Yo me muero 29 veces y apago los plays Me dieron toda la vuelta Me lo llevé con la mina A ver Me dejaron las tres puntas Acá Activa No, lo voy a poder creer Lo hago por donde le metí el tiro No, con el rifle Y me la dan de detrás No, lo voy a poder creer Le dan de meter el tiro No, lo voy a poder creer No, lo voy a poder creer No No debería hacer lo mismo Estamos muriendo muy rápido No, lo voy a poder creer Lo voy a poder creer Uno Me bajó uno Me bajaron ¡Ahhh! ¡Boludo! ¡Ahhh! ¡Boludo! Voy a dejar la otra punta del mapa. ¡Ah! ¡No va! ¡Premotar! ¡Ahhh! ¡Me pongo a recargar! ¡Qué animal! ¡Ay, boludo! ¡Qué animal, culiao! ¡Ahhh! ¡Y a mi record, ¿verdad? ¡Nos UAV está absorbiendo en el área! ¡El enemigo está ganando tierra! ¡Vámonos de vuelta! ¡No! ¡No me da igual, boludo! ¡Culeado! Deja la otra punta. ¡Ahora en pos! ¡Culeado! ¡Ahora en pos! ¡ muchísimos! ¡No me da! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! y la tenemos perdida no, pero desde que llegue que esta conectado a ella hubiera aparecido ella, que era ella y ella van a entrar los pendejos, así que bueno o prendiendo las velas aún como? si, bueno, esta envejeciendo junto con todos en la nave 29 añitos eh? ay, ay mira, el tiene 31 32 todos los viejos de mierda ustedes yo voy a desafiar toda la toda la lógica no 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 la regida de secar el auto con lich no ha no no y un a jugar a los lenteros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acá Geo. Está loco. Acordate. ¿Sabes que el de la escuela donde se tira de panza los tiros entran? ¿En la escalera? Y ahí dejé una mina, llevo un ¿Me viene ese boludo? Hay que casar la bala acá arriba Ni me veo, boludo Che, por la espalda, boludo, por la espalda ¿Estás vivo, Pecha? ¡RPG, pedazo de puto! Desé para ven Quedó uno en la escuela ¡La concha! ¡Ve! No la puedo marcar No sé dónde está Está alrededor tuya Pero a vos, me parece ahí está Ahí lo hay, ahí lo marco No le hizo nada ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Se la puse, huevón! Nada, Dani No sé dónde lo está matando el de las ruinas Ya lleva dos de ese lado Ahí me aparece Ahí se come la mina, pero está vivo ¡Hijo de puta! Ahí está, ventana Está aquí Está que quiere subir la ventana Se come la mina Ve a ver que me va a matar ¡No, tío! ¡No puedo! ¡No me despega! ¡Nada! ¿Quién es este mugrinto, boludo? ¡Ay, boludo! ¡Arriba al baño! ¡Sí! ¡RPG, boludo! ¡Sí, me mató un RPG a mí en el baño! ¡Sí, me mató un RPG a mí en el baño! Mmm, está encubado ¡Báñe de nuevo! ¡Sí! Tengo un culeo acá de arriba Me está subiendo Tengo un boludo a la derecha del Fernando que me va a matar ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡No sé, me doy vuelta y va a ser un boludo a través de aquí! ¡No! ¡Soy molo con el RPG! ¡No se muere! ¡Atrás, ve! ¡En la derecha! ¡Ve falta! ¡Hostel U.A.V. active! ¡No se marcan los putos! ¡Uy, justo el botón! ¡En el medio del tanque! ¡En la piecita del tanque! ¡Bres! ¡Ah, bueno! ¡No se marcan los putos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No se murió! ¡No! ¡No! ¡El clóster mío! ¡Se lo tragaron! ¡No me parece! Pero lo acabo de dejar, boh A ver si quedo como un gusano, no? Izquierda Ni uno quedo, la puta que lo paro Me falso Y escuela arriba Cae Y cae Tocado, tocado, bien Ay, que me cae pa, huevon Ay, que chodo Boludo, ¿es que qué? Aguitón Me cae, papá, lo boludo, no le explas a la Clémor Lo volo a la Clémor, murió Bien Vamos a encargar Uff ¿Qué está? Argentina es loco Hubo Perdón No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tiene el síndrome de Pelá, esta mierda. ¡Gracias! ¡Está retocado! ¡Ese pone Top 1! ¡Andate la mierda! Porque él es mejor de nosotros No me imagino que lo pone porque está en el top 3 de cada partida forward Porque el top 1 no tiene mucho Se dejó a mina Se dejó a mina Debería ir atrás de zona Atrás, ventana No, me veo el Messi, Bu No me veo por la letrina 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 No me veo. ¡Vamos! No me veo por la letrina No me veo por la letrina Se fue el café Puta que te parió Te da la vuelta Café Ay, boludo, una mina Me lo advertiste Ah, boludo, me vio primero Qué asco Arriba ¿Cómo que vio? Ah, boludo, ya está Ay, atrás uno Está bien, está bien Está bien Es una lástima que te la cagaran Ay, me bajó los frames Se la veo, boludo Me re bajó los frames Escalera, me baja, boludo Está dañado el de la escalera Sí Hugh Pero no da culpa, de mil putas No puedo creer que yo empiece primero Al principio le da reinta a otro del clata Vaí, cae arriba La ven Se me acaban las marcas Otra vez me mueve toda la mira, che, boludo Bueno, todos matan a día, Lilo Otra vez No, boludo, le regala todo a ese tramposo de mierda Tiene un arma anti-recoil, fijate Tiene un arma anti-recoil El vado tiene básicamente como un M4 que tengo yo Pero le voy a juntar No, no salga, boludo Ay, ay, ay Ya maté guay Tiene un hueco Tom K, perdón Tom K Me le tanta No 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 Me le dejo a tonta Que veneno, boludo, te gano cualquiera El Messi se canso de morir, ¿vo? Era primero Oh, yeah Qué mal parado que le queda el chileno usando a un personaje argentino ¿Qué te parece? Es medio humillante Tienes que aferrarte de los éxitos de otro Si él es exitoso, no es top 10, top 1 1 vs 1 1 vs 1 Top line, chicle top line Ah, no, 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 no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¿Me perdí la oportunidad de que me arreglaran las caras algún día? ¡Suscríbete! No es que lo arreglen la optimización, Ari. Estamos una generación atrás. De pedo estamos jugando. ¡Suscríbete! ¡Que a todos le cargan dos minutos antes que a nosotros! Lo que menos me importa es que tengan cara. ¡El lead es nuestro! ¡No te voy a disparar! ¡Oh, gracias por estar bien! ¡Por eso me lo frenaron! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Multimable movimientos! No sé por qué supongo que estaba en el auto. Yo vuelvo a desaparecer y se podría haber comido a la mina. Bueno. La cuenta trucha. Perfecto. ¡Venga! ¡Vengo acá a la derecha! ¡Ah! ¡Me di la vuelta ya! ¡Ya no puedo nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nunca la vi! ¡Ah! Es un minuto ahí ¡Tú bien! ¡Dos izquierda! ¡Estudiado! ¡No, cruzo la pared! ¡Se izquierda a la izquierda! ¡Ahí le veo la fe! ¡Ay! ¡Nos matamos los dos! ¡No entiendo! ¡No explota todo el cine! ¡No, mojón! ¡No se muere! ¡Solta en el camión del FED ahí! ¡Has escondido el camión de usted! ¡Ah! ¡Solvete adentro! ¡Sí! ¡Pero estoy yendo al lado! ¡Va a ir nomás tosiendo, eh! ¡No es algo que tosa de tiempo! ¡Está tosiendo muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bien preto! ¡Eventré, loco! ¡Eventré, loco! Caminando amarilla, ¡ojo Luis! ¡Bien! ¡Bien! Se murieron en pasiles, eh! Mira cómo no deja de disparar el mugriente ¡Ah, sé que está en la derecha! ¡No! ¡Bien! ¡No encontré! ¡No! ¡No encontré los dos! ¡El bi-level, el esposo me mata! ¿El radar? ¡Sí! Sí, todos se quejan lo mismo y en el 3 es igual Dale, que quiero pestañear ¡Ven! ¡Cayó! ¡Sí! ¡No, boludo! ¡Me la dio, boludo! Se puso en reflex ¡Aaah! ¿Dónde lo tenés? Está re encubierto, luego Listo Más, ve ¿Estás limpio? ¡Excelente! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¿Qué pasa? Iba a decir que está en verde, microbaro ¿Han dejado algo de atrás? ¿Le afectaron a la izquierda? ¿Derecha? Si ¿Cuánto no en B? Ahí va a tener Cada uno nos cambian ahí Ya me voy a cagar, cargar Va a la izquierda ¿Estás en negro izquierda? Chaito ¿No veo nada? ¿Tampoco? No, no veo en negro ¿Está la sniper? ¿Cómo me quedan tantas cagadas? ¿Ven? ¿Puedes agastar la tabla más? Por supuesto Por supuesto ¿En serio? ¿Se va a abastar la tabla? ¿Tiene enemigos a los pies? Bueno En la proximidad, mi turno. Caí uno de ellos. Y medio B. Y medio B. A. 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 Y el... Sí. Ay, gracias. Otra. Vean. ¿Tienes bala? Toma, toma. Acá tenes bala. Es el aroma del culo, pero no importa. Si muere que aparezco, ahí me las llevo. ¿Nos lo podemos buscar acá con el que está Luis? ¿El que está a la izquierda? Yo te lo he tenido cuando se me queda en el foco. Yo no me puedo meter, pero si está tosiendo le puedes dar. ¡Junker! ¡Junker! ¡No cae encima! ¡Ole! ¡A la mierda! ¡Estoy cayendo, Joker! ¡Eres otro! ¡Acá! ¡Estoy bien, estoy listo! ¡Estoy detenido! ¡Cérrate qué, droga! ¡Ay, me quedé paponeando, mirando no sé qué! ¡A la mierda! ¡Buah, puta! ¡Puta! ¿Están caídos? ¿Está? Sí, en en B Esa es la porquería de la derecha y no muestra Todos los snaps que tiraban las últimas dos partidas, no los puedo marcar, boludo, hace un click, no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, perdido! ¡Ay, boludo! ¡Nunca lo veo! ¡Uy, otro! ¡Veo! ¡Ay, la cuenta está tirando al dron! Igual tomamos una marcha, veo Un montón ¡Pues no, por favor! ¡Tengo dos, otro! ¡Pues no! ¡Uy, otro! ¡Vamos! ¡Uy! Un mes más Y la peñata Y con el silbato Matraca Matraca de madera Y el zapito ¿Cuál es el zapito? ¿Es de espanta solera? No, el zapito de lata que teníamos abajo otra latita Hacía clic 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 Hacía clic 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 Ay, sí Las gallinitas azúcar las vendía yo hasta Esas se las compraba el Leo hasta hace poco No, eran muy ricas esas Se agarró un dolor de dientes, boludo Encima tuve esa mala experiencia de que había una mosca pegada Dale, gracias por pasar Vamos, Pacha Que descansa, que descansa allá Que descansa allá Ahora boludo Pero estaba dulce la mosca ¿Cómo? Estaba dulce la mosca Tenía un moscardón pegado ahí, horrible Tenía la bolsa impuesta y todo También las cosas vendrían en la escuela Con lo que pagamos esa escuela Tendrían que regalar las cosas Fue porque... No, tenían un kiosco ahí Delincuente Y también tenías que pagar doble si te quedas a comer ahí Ajá Era todo horrible Esa es para madres profesionales que están muy ocupadas todo el día ¿Cómo no eran esos mitrondas? Que estaban ahí Ah, bueno Ah, está ahí Ah Ah Gracias por ver el video. 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 Estamos todos marcados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está insoportable. Ya estaba el video. Fui con el mic. Buen provecho. ¿Qué? 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 No tengo idea. No tengo idea. ¿Qué? 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 ¿Tú, ¿qué? ¿Qué? Ah, lo pude marcar. Ah, no lo busco. Se desvió a la mira, mojón. Está tirada de panza. La mina, la derecha. Toma, Julio. Lago de izquierda. Está al lado mío, lo espero. Otro más. Ah, me bajó, gudón. Gracias, el siguiente. Me va a matar. Enemies aquí, aquí. ¿Vale? Azarela. Ay, trofe, marqué suerte. Ah, la concha, tu abuela. Siempre están a las esquinas. The enemy has the lead. A mi izquierda, escucha los pasos. ¿La mina está dibujada? No sé si le acertó. No, está bien. Puede estar en el peor lugar del planeta. Hay un muerto con rifle ahí en la cocina. ¡Boludo, qué falso! ¡Un escopeta con mira! ¡Boludo, somos muertos! ¿No tienes lags? No sé. ¡No te veo! ¡Frente counter, UAV en la estación! ¡Moviendo aquí! ¡No! ¡Un cojo con el azul! ¡Ay, boludo! ¡De pedo! ¡De pedo te veo! ¡Gracias! ¡Es que están todos avanzando por ahí! ¡Ya han venido como 5 veces por el mismo lugar! ¡Ahí está! ¡Ahí cae de vuelta! ¡Esto es nuestro equipamiento letal. ¡Cluster mine ready to deploy! ¡Cluster mine out! ¡En la estación! ¡En la estación! ¡En la recon en la frente! ¡Gracias! ¡UAB está en la estación! ¡No, no! ¡No puedo meter aquí! ¡No, no puedo meter aquí! ¡No! 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 ¡Me lavro 2! ¡Vengo frente atrás! OK, va para el lobby ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Estás haciendo horrible esta partida. Boludo, no podemos estar empatados con estos muertos. Nadie aporta nada. Es porque los golos no ven y cuando ven mueren. Yo tengo un golo con un rifle esperándome. Es al pedo. El enemigo UAV activo. No, no se puede. Estoy en esa esquina con ese rifle. Lo único que me mata. El de la pesa blanca? El de arriba de la cocina. En la mina. Tengo un mortero, me voy a perder el culo. Sientenme como un guitarrón de que estás poniendo en la esquina. Ah, el trofe no lo ve que sigue. Va, que sigue el color que viene. P Hooded. ¡Toma! ¡Bajé uno en la pesa! son dos en la pesa, a ver si le puedo tirar un morterito a este te asoma, te dan la naregua no es justo se me colo uno en el lobby se me colo uno game over for that one si, el muerto del pistolin, que lo regala todo de la pesa blanca, va, deja colo de la derecha el Diego ahhh boludo me va a matar me va a matar ahhhhs boludo me va a matar Cabe, cae Está al lado tuyo mirándote Si, no me ve esto Si, hay una marca afuera del mapa Es una mina Están afuera del mapa A ver, uno, dos, de cocina Entonces está vivo Yo estoy escuchando porque ya quedo un minuto y si no hago algo Va a quedar igual Esa clase la voy a alterar, boludo ¿Cómo es posible que me gane siempre? No tiene sentido Si No, ya está, ¿de dónde salió? Le mando al huele y ya fue Goludo, pero hoy día me han disparado todo Que no funciona nada Asistencia Puta, la mando a la cocina, no hay nada Acá va el Fernando Dale, Azul, metele ¿Qué es ese o no? Misión comprometida Se prendió fuego también Se prendió fuego también Se prendió fuego todo No, el nuestro se prendió fuego ¿Nuestro? El nuestro El que se muere 21 veces Dios está en el cielo En el cielo Hola, 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 hola Ahora, mira el cumpleaños Guarden la torta Todavía te queda torta, veo Todavía te queda torta ¿Te acordás que había guardado la torta que te llevaron en el laburo? ¿Y cómo andás, Stock? ¿Y cómo andás, Stock? ¿Y cuando te da hambre te comes unos copitos? ¿A qué le regalé una caja de alfajores? ¿Bueno? Una terrabus No sé, sería como 4.000 dólares Correcto Ahora, comemos 1.500 No, 1.000 mangos Clar o fajor No Sería 600 Un solo Terrabus Claro Sí 3 gusta Entonces Sale Que barato Una escopeta Escopeta y espí, muerto conchudo No, boludo, estaba en la cama El pepito ese siempre va en la zona de Hardpoint Con la escopeta Escopeta, es un muerto hijo de mil putas que se merece toda la puta muerte De la casa roja para ahí Bueno, boludo Llego, me con un bombazo Abajo, amigo, boludo No, boludo, estaba con la casa azul Y me... Me están haciendo mierda Abajo, mira, suba Comela, pepito Comela, pepito Toma, culado Ahora te tocó a vos Hijo de puta Come la mela Voy a ir por el lado Ay, abrió la puerta No, 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 no No, 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 no Pero agarré a la mina La que te parió Saludos de la escopeta Abajo No, no No, no Me matan el de abajo de la casa No, no Dale, son Moro, 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 moro Pensá que la mesa Tienes en la casa Estás en la casa 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 Es el lugar Recuerda que tiene la posición Está fichada Aquí ¿A qué? Tiene fichada mi posición El que está en la casa ¿Ves? Ahí lo marqué Estos son bots, boludo, siempre va al mismo lugar, siempre está al mismo bot El es una buena posición ahí Barcos 2 Ya Están tirando breles a los top que no guardan ¡Mierda! ¡Uleza! ¡Era puta! ¡Me voló una guasta! ¿Tú ves? ¡Sí! Hostel UAV active ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No, mirá dónde está la pieza de abajo! ¡Por favor! ¡No le hice nada, boludo! ¡Ni explota! ¡No aguanta más! ¡Espero! ¡Espero! ¡No le hice nada! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No me voló como tiran mierda! ¡Bote! ¡Abajo, casa azul! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Cambio la mira! ¡Uy! ¡Qué bien! Los dos drillers son de él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Repito, tienes que estar acá bien. Es una boca, repito. ¡Muré, muré! ¡No tenés buena! ¡Me destruyó las balas! ¡Me dreleó de afuera, boludo! ¡Qué maldito! Creo que estaba comiendo a hacer mierda. ¡Ah! ¡El muerto está en el agua ahí a la izquierda! Frente abajo mío. Se gira el respawn. ¡Ojo a la izquierda! Está en mi cartel, yo estoy del otro lado. ¡Pancho! Cada uno en la casa, tú. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Qué colegio a la Casa Roja! ¡Dos! ¡Saleo! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ven las lanchas! ¡No, boludo! ¡Me vean antes! ¡No importa todo lo que haga! ¡Está en la pieza de abajo la Casa Azul, boludo! ¡Rodea toda nuestra muelle a la derecha! ¡Ven! ¡Puta! ¡Ele ha vuelto y se giró todo! ¡Ven a la Casa Azul, hay gente! ¡Voy, voy! ¡Ahora voy a entrar! ¿No vas acá? ¡Sí, hay gente! ¡Esquina! ¡Ven! ¡Esto es primero! ¡Esto es primero! ¡No! ¡Abajo, boludo! ¡No, boludo! ¡Por Dios! ¡Hasta que me liquido a Casa Roja! ¡No tenés capas! ¡El enemigo aquí! ¡Qué increíble cómo se mueve toda la mire! ¡No le entra un tiro! ¡Bota! ¡Pan! ¡No! ¡Siempre me gana! ¡No me dejan matarlo! ¡El c*** no me deja matarlo! ¡Caza Roja abajo! ¡Camino al dedo! ¡Ah, coño! ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Todo acá abajo! ¡Entra por la Casa Azul! ¡No, boludo! ¡No se te... ¡Listo! ¡Ey! ¡Mira para la p***! ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Parame! Una bronca que está de nuestro lado no en contra ¡este la principals! ¡Auaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ebellido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! La casa loca Tenemos todo para perder Los que matan de nuestro lado están en contra Y los que más matan del otro lado también están Un minuto Un poquito ¡Suscríbete! 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 en DMZ y que ganas con eso que no te maten en DMZ eso es un EXP es un E? EXP EXP esta a la carrera loco cae arriba el de EU se esta colando no tengo alcance, solo puedo marcarlo la primera vez que aparezco dentro de esta casa hay que ponerse eh la UAV está orbitando el área estoy conmigo enemigo cae ahí es una mina, pensaba que era en center mira mira a dar mojo mojo nooo a que me quedo ahí recabriendo como un mono guarda que esta en nuestra casa boludo el otro esta en la choza de la pileta imaginate se peoron las marcas quedo uno en la escalera uuuh gracias Jorge nooo que fue eso hueon mira el tiro finito me metio imperio me pario boludo abajo me mata igual muertos conchuda hijo de mil puta ay boludo uuuh ay boludo uuuh aaaay boludo Dios, no lo mató nadie Está en el techo Mirá, tengo un boludo adentro Mirá, no puedo entrar porque me he soñado y me tiró de todo Lo tienen abajo Se coló arriba de ustedes también, o sea que son dos Ah, la puta que te parió Ay, boludo, que va a reaparecer, para Sí, sí, está ahí, no lo mató a nadie, gracias Sí, me mató, ¿no? Sí, me hace mierda el ladencito Sí Ah, mi caja Izquierda camioneta Concha, la perdí Dos, la bandería ¿Desde cuándo la bandería es un éxito, boludo? Ahí está, caí el de la bandería A mí no me queda otra si estoy ahí Ah, cómeme la pija, boludo El avión O se quedan bajo techo, o no sé Después de Puten se los matan Yo me meto acá en la cocina Me va a operar a alguien Ahí viene por abajo al tonel ¿Eh? ¿Sabes cómo el GTA? Y explota Ahí hay un rifle Cosas para hacer cuando estabas con el avión arriba Universidad no sé qué concha Está ahí, tiene un cuadrito y todo Gracias Mira, boludo No estará en la lavandería, ¿no? Sí, sigue en la lavandería Y me sigo solo Stop, stop, stop Ah, la van a la ropa, puto Hay una pared invisible en la partida Hay una pared invisible en la partida Oh, madre, tengo una pared invisible en la parte La pirata Sí Ah, madre, la rama No, madre La pirata La pirata ¡Aquí está, boludo! ¡Aquí está la puta cluster! ¡Nada de eso, niñi! ¡Mundo! ¡Está aquí! ¡Se copió! ¡Se mata! ¡Está bien agachado, boludo! ¡¿Cómo puede ser?! ¡Trofi! Sí, estaba con la cluster ahí. Es lo único que me hizo. ¡Ah, cuánto tiempo iba a ratanear! ¡Qué error, boludo! ¡Qué error, tenés que depender de alguien más! ¡La secuncha y Dolora! ¡Ven a cluster! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Empecé primero! ¡Ese vago llevaba 10 bajas! ¡Lleva una racha de 10! ¡Llevado se lo conté en la lavandería! Y cuando se la cagaste, empezó a jugar. ¡Eh, salió por la espalda! ¡No, no! ¡Yo me como todos los garrones ajeno! Bueno, la cluster seguía andando. ¡Eh, boludo! Bueno, bien. Se sigue. ¡La bandería! El equipo no tiene piernas directamente. Y aún así consiguió 10 bajas. Y por eso me molesta que me mate si es re lento. Camioneta 2, se vienen a nuestra casa. ¡No! ¡No me caes sin bala, huevón! En el medio del tiroteo. ¡La puta madre! ¡Qué ojero! ¿Si me puedo colar? ¡Planet Claymore! Estaba en la puta cocina. Me llevé a uno o me faltó el otro. ¡No! ¡Mirá el mamertismo que tiene! ¡Bolo! ¿Cómo me puede ganar ese? ¡No! Está ahí, quieto. No sabe qué hacer ni con el escudo. ¡Mamertismo! ¡Abajo! Tengo una estrella, ¿no? Tengo otra vez. ¡Ven, ya está ahí! ¡Tengo otra vez! ¡Suscríbete! ¡Voy para el Pincho! ¡No! ¡¡No! ¡No! 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 Tiene, ¿está vivo ese? Encuentro de la cocina No boludo, ¿a qué me asomé? Ni sé que hay un tarado esperando en cada puta esquina Hay un boludo abajo En el quinto avión ha instalado No sé que derrame le dio, pero le sacamos bien de ventaja ¿Qué ha marcado? Abajo, cocina Por ser muerto Y ahora, pero... Mirá, mirá, no lo puedo matar Es falso Es malísimo Quinto, sigue en el quinto, luego Ahí está marcado La caballeriza ¡No! ¡Julia! ¡Voy a esa banda de reta! Era la misma banda que escucho yo Ena Le díos Lo pino Tiene, dentro Tiene, dentro Freddy Virtue Entering 3 Pero por qué está todo el día en el día en que el de Frester le piso a los caballos boludo Tiro menos escudo Está muy caliente el Pepito A ver Pepita en... ¡Pobre hielo! ¡Pobre hielo! Uy, se denucó encima Parecía Emilio en Dollar Baby ¿Se murió esa? ¿Pepita la pistolera? Bueno, hasta veo Bueno... Uhhh... No sé qué día es hoy... Te cambio el siluato por la bolsa de bombita digo... Sí, ya jueves... Te cambio el siluato por la bolsa de bombita... Te cambio el siluato por la bolsa de bombita... ¡Ay, la baba! ¡Baba, boludo! ¡Baba! ¡Sí, he rayado! ¡Ah! ¡Sí, boludo! ¡Qué padre! La pelotita blanca... Que a alguno se le habrá tragado también... ¡Sí, boludo! Silvato... Y la bolsa de miniatura de bombita... Yo solamente me pongo el chupetín silvato... Silvato... ¡Pum! ¡Ya, ja, 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 ja! Es que pobreza, boludo... Esos cumpleaños, jura, boludo... Nada, boludo Si Cuando eran baratos Que mierda es este pijo boludo Ahí era una madera haciendo bronzer Boludo tengo el pijo del blood boludo Esta todo rojo ¡Planting Claymore! Te estoy echando de pedazos Gay, merda ¡Está jodido en el patio del maestro! ¡No! ¡Ven, se me hace bien loco! ¡Le dan las bolas! ¡Corten! 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 Atrás ¡No! ¡Ya cansé! ¡Ya! ¡Esta es nuestra! ¡Escudo! ¡Para no! ¡Ay se muere! Ahí, cambian el partido ¡No, tengo! ¡Tengo para... ¡Generle escudo! ¡Hoy día no sé qué hacer para que no me caigan tanto a tiro! ¡Todos alemán! ¡Derecha! ¡A ver, así no veo nada! ¡Medio! ¡Tiene tráfico y no se murió! ¡Está acá! ¡Méntela! ¡Précula! ¡Ahí hubo! ¡Trabujo! ¡Son dos en ese... ¡Ah! ¡Le escudo! ¡Aaah! ¡Cambio! ¡Se cruza! ¡Le salto a la camioneta! ¡A ver! ¡Ay! ¡El trozo y mojón! ¡Qué lindo! No le va a hacer nada a la mina entonces por favor ¡Le hace romper el trofé! ¡Ojo, Diego! ¡Ai, están tres! ¡Aré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos en la... Aaaaaaah! RPG también Gasto todos los RPG Te estoy en un dingue aquí Muri Anze, te hago espalda Ay, atrás, 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 atrás Me quedo donde, me estoy de atrás Lo estoy esperando Cae Voy para la tarrota Arriba la casa boludo, arriba la casa Ahí está el trofe laburando Se muere el trofe Boludo, no puede ser Tres horas mirando, no sale nada El vago sabe que estamos campeando duro Ya se como el vago Ay, como tienen miedo Se les cruza uno Medio El gorrito acá No, RPG para mí sola, boludo No, me pongo a recargar No, no puedo estar acá No, me estoy tomando todo el raro y no me deja jugar Diego, 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 Diego Hace casa izquierda o sea, elegí Pongo otra, no, a mí me bajó No La coma la mina, no sé quién era Boludo, las flash No, me sentó Era madre, era madre Estoy sentado Ay, venía llegando No, 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 no Y tiene para tirar dos Le quedo en el raro Mira eso es lo que me tira Mira, eso es lo que me tira Mira, eso es lo que me tira Mira, eso es lo que me tira Está de panza de curar Gracias Muy bien a la terreno Mira 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 Tira mierda Ay, boludo malísimo no se lo limpiaron está campeando está tirado panza a la izquierda luego es más duro no, no puedo marcar voy a tomar la mina sniper de la derecha oh dios maté uno solo en una partida como habré hecho che está saliendo este da si se muere el del cine ay me quedo me lo maté en el cine una sticker de qué ay me ganó guarda atrás digo me dio que se me dio vuelta al reponer ay vuelto a un RPC gracias va por vos esto es mía lo hizo no boludo me comí el garrón de nuevo no está apuntando allá arriba es una bosta nada me deja hacer ay que molesto de la casa boludo me hace un daño ae calo a tu derecha digo No, me siento Ay, por el mierda Ay, me quedo sin... ¡Balas otra vez! Bueno, ¿cuál es el respaldo de Nester? Seguí a ellos de A Segundo pista No sé si yo podía soltar por ahí Está dominado ¡No puedo bajar, boludo! Ay, me mataron Che, qué mala inversión en la mierda esta Ya no, juega más, jodado No, comadme la pista Toma, jodos No es Fernando Medio Ah, me baja, boludo ¡Tiego, hazte vuelta! Mejora, ¿eh? Me vuelvo en posición Ah, no es el de atrás Recién llego No tengo pareja en mí, no tengo center en este Este es el lado de Cluster mío Ok Por otro lado Por otro lado Por otro lado Pobre, se congarró en la Starlight Se unió en medio de la partida Arriba ¿Entró los Chupapistas? La Z ya No, 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 no Toma, putito A la tabla Murió Medio Cate puta ¡Ojo Dios! ¡Estás marcado! Me cayó el cruce antes que me matara con el RPG, bueno No sé que nos mató primero, eh O sea, te dice a la izquierda abajo, pero no parece que es por eso Boludo, el flash está de lejos Se ha roto la fija, el Jorge, toda la partida con esa ventana Nada de más, ¿cuánto? ¿cuánto más? No Misión es completa, buen trabajo No 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 Si Hicimos bien Si vos haces chatarra, haces bien Si, pero si me estaba comiendo el lordiflazo, me tiraron 700 cosas Si Si no me parece que el vago tenía Risenplay y una caja al lado No ¿Qué cáncer tiene? ¡Aaah! 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 ¿Qué cáncer? ¡Aaah! 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 Oh ¡Gracias! 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 ¡Short! Quizás en el mismo mapa No morás Dale poco este mapa En comparación A los barcos, pero más tranquilo Barcos secos Coñequitos, coñequín. Bueno, me como la primera granada del mundo. ¡Mira donde la tiró el vago! ¡Otra vez la RPG, boludo! ¿Qué pasó esta noche con la RPG? No sé, no, ¿cómo me tiran cosas, boludo? Pero la gente salió de cómo jugar. ¡Ah! ¡Pues la puta madre! ¡Va, boludo! ¡Ah! ¡Pero se lo parió! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pame al dar! Bueno, bueno. ¡Sí! ¡Ya, no! ¡Ya está asignado por otra cagada! ¡La Zeta! ¡Ah, no, no! ¡Hola, gente de camino! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios, boludo! Pero el barren no está. Derecha, túnel Le meto de reflazo, me gana con una bosta Era de todo que se le puso en una cabeza Derecha, es que me atrapasé, buscó la mina No lo dije, derecha, ya retarda Le estoy atajando a Torres, pero el del rifle, guarda, guarda Derecha, eh Sí Acá está mi mina ¡Ah, mi mala! ¿Qué me va a hacer de alguien de atrás? ¡Oh, boludo! Yo lo veo, weón Atrás, atrás Ok Lo malqué, pero él no me dejó matarlo No sé, hubo uno ahí en donde estaba cantando yo ¡Boludo, aquí está el respawn! ¡Me di vuelta de pedo! ¡Ay, se me descarga el ladro! ¡Ah, de atrás, boludo! ¡Vale! ¡Ay, no tengo más balas! Y ahora se va a girar el respawn ¡Ah, sí, está bien! ¡No, mirad la cantidad de tiros que le meto a ese vago y no mueren! Aguanta, aguanta ¡Ay, llegué a la chatarra! ¡Y tengo un boludo al lado y el otro nunca se dio cuenta y lo tiene atrás! ¡Vale! ¡Eh, culiao! ¡Aaah! Llegué pero a las piñas ¡Instalo a la torreta! ¡No la pude dejar! ¡Voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me deja matar más, hijo de puta! ¡No, no! ¡Para dónde, sireno me dio! ¡Para dónde, sireno me dio! ¡No da el contra! ¡Y lo venía con el RPG, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bueno, gracias por reta por nada! ¡No, no, no! ¡Dame la subasta! ¡No, no, no! ¡No, hay manera! ¡Ele! ¡No! ¡Dismis! ¡Dismis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¡Etrele! ¡Opa, el humo! ¡Nada! ¡No que lo podamos ver! ¡Que debería dejar a la mina! ¡No! ¡No, no, no! ¡Debería de haber dejado la mina! ¡Pensaba que le iba a dejar a la derecha! ¡Ve atrás! ¡Qué increíble! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Buenas boludo! ¡No, el gileno me... ¡Me está agujereando boludo! ¡Ellos salen de ese! ¡Me vuelan a mi carajo! ¡Me vuelan a mi carajo! ¡RPG por la espalda! ¡Prepárate para la... ¡Prepárate para la... ¡Atrue estoy yo! ¡Están mirando para el otro lado! ¡Ve atrás! ¡Prepárate para la espalda! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! ¡Nunidad! No los van a matar, no los van a matar Claro, pero mi respuesta es ahí Lo mismo que pueden hacer es defenderlos Tampoco lo van a hacer No, no podes ser tan tonto, bludo Tenés mejor que habla de internet Tenés todo para ganarme No, no, demasiado Me mató Lo mató igual al lado No, me mata como quiere Se lo parió Está acá en la esquina, boludo Ah, qué rastrero Derecho No pueden detirarme mierda Increíble, boludo Mirá por el agujerito, me puso los tiros, huevo Ya, me buggearon las balas Qué agujero Gracias Cae, 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 cae No, me dejó de volver Por qué me lo frece y me mata igual Por qué me lo frece y me mate igual Puta madre Está incoming Busta Fue increíble, le estaba disparando por la espalda y llevo como en contra, miro todo, dándole Se le vuelve y me mató ¡Mirá! 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 Que alguien mate al de la casa y no me deja matarlo ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Mi torreta, boludo! ¡Por lo mejor! ¡Ah, concha! ¡No, no, no! Un solo tiro, no entró un solo tiro, cambié tres, cuatro de ese perfil Ni una puta arma metió un tiro Yo sé que salió último y ya lo disparé por la espalda, pero estoy así un minuto dándole ¡De vuelta y me mató! No, esto no está bien, ¿eh? ¡Tres, mate vos! ¡No! ¡Puedes meter un tiro! ¡No! 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 ¡Que culo tienen los chilenos, bro! ¡Gente fea y la reputa madre que los parió! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sí, somos bastantes acá. ¿O no? No, mentira, somos dos. Aguanta esta posición. Acá en los barcos. Aguanta los barcos lo que pueda. Mirá, no le hace nada, boludo. Uff. Arriba. Arriba. Estos son bastante muertos, ¿no? Está clavada la estatua de albaverin. Está clavada la estatua de albaverin. Está clavada la estatua de albaverin. Mirá vos. Acá el escopetero. Arriba. Está todo marcado igual. Ya, pero todo ello. Qué manera de usar escopeta hoy. La pari. Ay, pies abajo. Bueno. Eh, campea más duro. ¡Bueno! No sé cómo se me coló Ah, por la ventana ¿A este lado? Sí, me gana todas ¿El spawn? Sí Todas me gana, wow Empecé disparando a Dios y me maté Walvo Yo nunca lo cogí, FEM ¡BOLUDO, QUÉ ASCO! Era una Bryson abajo Y me cambié el spawn Sí, sí, el Alejandro es una mierda ¡Target down! ¡One for me! Sí No, y acá también me hizo lo mismo Mira, me meto por la ventana No, me meto por la ventana No, boludo, no 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 sé a dónde ir, la verdad Ah, sé que voy y está mal Esquinas Esquinas, perímetros de minas Y solo los azules No, me va a matar No, no podía salir Eran dos El gordo es un inútil El gordo es un inútil No, me están metiendo en los tiros, boludo En los tiros ¿Cómo, boludo? Con un cast out del aroma del culo Con un puntito que no se ve nada No, 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 no Camiones Está arriba del techo En el techo del heno izquierdo Click y no marca Derecha de nos Ok Debería haber traído el escudo Se me trago el muñeco Me dejó en el museo No sé por cuánto tiempo Mira No lo muestra, boludo No muestra nunca Dónde está Y aparece dónde está el clúster Yes Aquí está el camión Está estar arriba Hay dos acá en el camión Vamos por el portón Por algo dejó el clúster ahí Voy ya, voy ya Sí Y hay clúster también en la Sí Sí, sí, yo aparecí arriba de eso No, 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 pero no es por la latencia, me están comiendo huevos porque luego están laburando No le voy al 006 a mi Lo de la latencia no me está haciendo daño, me está haciendo daño al compañero No, boludo, está ahí agachado Voy, voy al de camión Ya, hay dos que ven tipo de camión agachaditos todo el rato y me las estoy comiendo vivo, pero... Muere abajo Cayó uno a unos orcos Porca, copetero. Ah, si es re torco, lo hago. Lo que me quedo hecho fue la escamina. Porca. Dos pasos. Sí, abajo es tuyo. Ay, me arrieslé a la otra vez, que bebe. No, pulé otra vez, no. Bueno, podrías haber hablado un poco, boludo. No. Porca. ¡Sí! Lle, estás a colar. Trol. ¡Boludo! ¡Por Dios! Está en el portal, claro. El portón de madera. ¡Ay, casi hubo! Muy molesto ese cartero. Ahí le veo el brazo ganado. Estoy en el contradero. Estoy malo. ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Dónde está el bar? ¡No! ¡Arriba! que se embala de M4 anda a la mierda me parece estendo la escopeta abajo vamos a la vuelta ok ¡Gracias! 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 El gallego, el de Estados Unidos Qué bueno ¿Se te había suscribido el mes pasado? Claro Suscripto Mucho gusto ¿Ah? ¿Me complicó? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la otra! De activar el otro modo de juego para... Rescar partidas bien bajos, pero ¿a qué precio? Ahora, me voy a alcanzar a jugar Harpon. ¿Qué pasa con las armas violetas? ¿Cómo? Están todos con las armas violetas. ¡Eeeeh! 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 ¡Buena, boludo! ¡No sabía que no se puede saltar! ¡Qué maneta, boludo! ¡Qué chato! ¡No! ¡Llegué al fondo! ¡Llegué a las pines! ¡Arriba casa! ¡Arriba casa! ¡¿Quién lo parió?! En un Hurricane ¡Sí! Casi llamo, ¿no? Están todos ahí en la bordeca. ¡Uy! Y me salió para la espalda. Que... Que ha dibujado, hola. Que ha dibujado. ¡Ay! Como tiene ahí en la bordeca. Y el nuestro le da con el RPG, ahí no falta nada. ¡Eeeeh! Me gustaría creer que ahí salieron al RPG o algo así. Realmente. ¡Mira como uno estaba detrás de todo! Yo estaba arriba. Uri, si quieres me veo... A ver... ¡Casa arriba! Yo estaba arriba. Se me subió uno y me mató. A ver... A ver... A ver... No tenía ángulo. No, él me hubiera matado. Ya, sí. Dejo un morter agrón, se está llenando. Sí, recién arriba. ¡Abajo ustedes! ¡Ay, mangué! ¡Abajo del bar! ¡NB, Samón! ¡Muere! ¡Dale! ¡Oh! ¡Dale! ¡Anda buscando! ¡No estamos solos! ¡Canadiense puto! ¡Guau! ¡Escopetero de mierda! ¡Y si es puto el canadiense! ¡Si es puto! ¡Y escopetero! ¡Y canadiense! ¡Y puto! ¡Y escopetero! ¡Si es copetero! ¡Si es copetero! ¡Locadísimo! ¡Los correos que tiene! ¡Tú tienes tan mojones! ¡No! ¡Se tiró de panza boludo! ¡Qué inmundo! ¡Pero no voy a aguantar el que sigue! ¡Pero no voy a aguantar el que sigue! ¡Pero no voy a aguantar el que sigue! ¡No! ¡No voy a aguantar! ¡Pero no voy a aguantar el que sigue! ¡No voy a aguantar! ¡No voy a aguantar! No, me lo comí Me voy a volar una bosta Está abajo el barba Se mató está abajo Se mató está abajo Se me gira para el otro garaje Arriba del garaje No se ve nada No se ve nada Muere Minitunnel de la banda Demasiado Demasiado No se ve nada Por tan negro Dos tuner No, me la... El otro tuner de la van Si Me regalo yo Voy En verdad me mató el DB Se emuló con el drill Palmera Pero parió Puto inmundo Asqueroso, está detrás del liguestrén El hijo de puta Si cruzas se lo doy, pero no lo voy a hacer Le puedo meter un chinazo De acá, pero No, es que Está grandito No, es ese El run, le busco No, no sé para dónde mirar Y encima empiezo a frenar Y no hay manera Bien, te falta uno Tampoco es este Que lo parió Y luego rejects Bueno, igual tiene que ser Sí ¡Abajo mío! ¡Banque más! ¡Budo! ¡Ajá! 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 Andá che ¡Banque más! ¡Banque más! ¡Banque más! ¡Habalos! Me cae el puto. Otro. Tuve a nuestra casa. Me cae. Dos en el túnel de la banda. ¿Dónde está todo muerto? ¿Dónde está el puto? Qué lento que sos. Abajo puente. No, boludo, por dios, ¿cómo me cuesta? Ay, se me corrió. Un RPG. Sí. No sé de qué se murió. No, boludo. No puedo más. Están completamente dibujados. Van amarilla. Le tiró un morterio mejor. Ay, dale, dale. No, no. No. No, no. No se que sirve Con una P90 Volete, volete Trabajo en el bar Sube, sube Ahí estoy No, mierda Y pongo cualquier huevado No, mierda No, mierda Quédate en esta posición No, mierda Olor a Hostile for a striking coming Los de ellos Ay, lo tengo acá aún Tienes mochero encima No, pero no salto ¡Está de cagado! Se fue, pero no hace ruido Ridiculo, mierda No, boludo No, boludo No, el puto No sé qué hacer, huevón Me ganan todas, huevón No, me vamos a lo... Está el puto Está, no, ya le había perdido la posición No, empecé primero Empecé primero Mentiroso mierda Guarda No, me acomodan Antes de hacer nada Me están durmiendo, bueno Guarda Ahí la concha Guarda, guarda, guarda Que mejor ángulo La terrestre está laburando Se mató con el trofe, huevón No, vamos a tratar de hacer nada Lo de ellos No, no, no 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 El enemigo, enemigo, enemigo El puto era el que movía las palancas Las palancas con forma de espeja Y 18 ¿Cuáles han trabido? Tenemos problemas mentales Todos los putos tienen problemas mentales Sí, pero putos con escopeta Siempre con escopeta, ¿por qué? Y escondido en la esquina ¿No? ¿No tenías minibag? ¿A mí me mataron con la escopeta? No sé si era el de la minibag Abrímoslo con la minivac Y yo pensaba que era él El segundo andaba con un Harry Kane No sé si lo ve Sí No, el de la minivac era otro Porque no tenía el coso del canadiense El mani entonces No, el de la minivac ¿Tieres el ojo con líneas rojas cocidas o nada? No Interesa Las tres P tenemos hoy Pizza, papa y postre Pizza, papita Pizza, papita y postrecito Y pepito El postrecito dice El postrecito El postrecito Igual Se matan toda la casa cerrada Sí, bueno Vamos, sí, ¿por el olor? ¿Por el olor? No, por el calor No me importa ¿Por el corazón? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! También Yankees Sí, ya llevan tres La recién que enganché era latino, pero la tiré para atrás porque no me fascinaba la repartija Esa gente en silla de ruedas Cuando un vago tiene un banner de un niño que ya sabe Ah, sí Se queman solos ¿Son barcos reales o no? No, barco... Veinticuatro... Sable one Lock down the object in securing charge Down one Se mataron Se mataron ¡Ay! 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 Me dan tres Me dan tres Me dan tres Una bala Me dan tres 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 ¡Vamos! 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 ¿Vos tiras a un trofi? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Azun saldrí! ¡Sí! ¡Y tú, tube trofi o no le afecta! ¡Sí! ¡Digo, no puedo romper el tiro! ¡Váno me tiro! ¡No me entra nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, estoy cubierto, bueno, hace dos minutos estoy cubierto, me he entrado a tira Tipo la época de lincharte, bueno, sí, me he entrado a tira Va Hay como rompe la picha de un explosivo No hay que me romper la cluster No, no, es terrible Ay, la veo muy bien Ay, el avión Pero, siempre pon al lado un hit Oh, desapareció Había un 100 Te doy vuelta, no más Tira, atajar tiros con el escudo con la espalda Mira, tengo dos cuadrinos, no da igual No hay que romper la diferencia Ojalá, te voy a romper la diferencia No hay que romper la diferencia Con el acero Come on ¡Traso! ¡Traso! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Nooo! Yo también, tiene superman en el hijo de puta ¡Ah, entró! ¡No lo puedo, estrés! ¡Lo tiró en un ángulo de mi espalda! ¡No lo tiró en un ángulo de mi espalda! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Me puse a marcar por acá! ¡A ver, me lo hicieron en boca acá! ¡Como que nunca lo voy a retirar! ¡No! ¡Bueno, voy a ir de moto! ¡Vamos de moto! ¡No! ¡Oy! ¡Me ven en la cara! ¡Me tiró en mi espalda! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Vuelve! ¡Trancón, tránsito! ¡No hay que encontrarlo! ¡No hay que encontrarlo! ¡No hay que encontrarlo! ¡Ay, mi mortero! ¡Con razón! Vamos a... Como lo tomamos lo perdemos ¡Uuu! Nos perdió una buena... ¡Ya! ¡No hay que encontrarlo! ¡No se da! ¡Oh, con esto! No puede dar a ver, el mordero es mi Me molesta no ¡Veit this! No puede ver nada Otra ¿Lo tomamos o no? No, no duran nada, lo vas a ver ¡No! ¿Qué fue eso? No, no, no he cocinado nada ¿Otra vez? ¡No, es la idea que me ha dado un tiro! ¡No! Déjame que la tome Es lo mejor donde me tocan Yo tengo un trofe para darle con un murtero, soy buenisimo Si no te recuerdo que tenía el imprimido clavado en la cabeza Me voy a morir, me voy a morir Puta madre, boludo ¿Dónde hacés esa vuelta? Que onda, sorprende como los vagos laburaron toda la partida por objetivo Que onda raro Eh, contenedor, me llevó uno falta el otro Si, hay trofe En la pilonante le paso a muerdo ¿Cuánto duro estás allá? Oh, por dios No me haces el que está atrás No, boludo, ni el metón Me faltó, alta Luis se lo estaba tomando, me faltaba recién Me faltó Me caga la bandera Corre este Perdemos No, Luis Me cuesta conseguirlo, vi otro Lo tomemos ¡Vamos! ¡Vamos! No ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¡Vamos a la hora! ¿Es la última? ¿Es el favorito?